Continuamos en los exteriores de la puerta 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde continúa la mesa de diálogo, en donde son más ya de dos horas, y lleva reunido la comisión de esta casa de estudios y representantes de las manifestaciones, así como también de la Defensoría del Pueblo, quienes se encuentran al interior de la ciudad universitaria. Ahora aquí acaba de llegar un grupo, una delegación de Puno, según nos indican también, y ya hemos escuchado a las arengas pidiendo la renuncia del actual gobierno, y quienes caminaron por la avenida Amesada, con dirección a la puerta 3 de esta casa de estudios, ingresaron sin ningún problema. En el caso de la mesa de diálogo, vienen participando cuatro decanos de la universidad, el representante estudiantil, los alumnos de la federación, y representantes de los grupos de manifestantes que se alojan en esta institución. Sin embargo, no está presente la rectora de la Universidad de San Marcos, hablamos de Geri Ramón. Eso es lo que nos indicó un alumno en horas de la tarde. Ahora también precisar nada más que dentro de la casa de estudios se puede escuchar que hay batucada, que si bien se está dando ingreso también de las donaciones, siguen llegando vehículos particulares que están trayendo vaciosas, aguas, frutas, entre otros alimentos, incluso hemos visto el ingreso de ollas de comida para las personas que se encuentran dentro. Ahora también hay personas que permanecen en los exteriores mostrando el apoyo a la Universidad de San Marcos. Otros están observando y otros también son representantes de las delegaciones de las provincias que se van a sumar a esa marcha de la toma de Lima. Ahora en cuanto a la seguridad, ha aumentado también la cantidad de agentes de la policía quienes permanecen en los exteriores de la decana de América. Mariana, es una información que tenemos a esta hora de la tarde para los 95.5 de la FM en Guimex. Y tosa la voz integra al Perú. Gracias.